Muy buenas tardes, François. Pues sí, aquí estamos en el punto limpio de San Sebastián de los Reyes. Hoy os hemos propuesto concienciar a todo el mundo de lo que hay que hacer para cuidar nuestro planeta. Y qué mejor sitio que un punto limpio como el de Sanse. Además, a mí me han dejado con la boca abierta de cómo es el edificio, la sostenibilidad que todo ello conlleva y qué podemos hacer en un punto limpio como este. Así que vamos a hablar de limpieza. Y si te parece, François, vamos a saludar ya al invitado que tenemos aquí con nosotros. Se trata del vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, que es Miguel Ángel Martín Perdiguero. A quien le damos las gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes, vicealcalde. Bienvenido y gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vosotros. Y gracias por venir aquí a vuestra casa, aquí en nuestra casa. Claro, es verdad que yo estoy acostumbrado a dar la bienvenida y en este caso me dan la bienvenida a mí. Gracias por dejarnos hacer el programa en un punto tan interesante como este punto limpio. Porque si hablamos de limpieza es una de las materias más importantes para un ayuntamiento como por ejemplo el de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Entendemos que la limpieza afecta a todos los vecinos y es una de las mayores preocupaciones que tiene este equipo de gobierno del Partido Socialista de Ciudadanos. Los vecinos demandan limpieza y este equipo de gobierno se ha encontrado con un municipio muy sucio. Muy sucio no preocupa a los vecinos, que luego hablaremos de ello, sino muy sucio por las grandes cadencias que tiene este contrato de limpieza, que todos sabemos y que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones. Hemos avanzado mucho en este tiempo que llevamos gobernando, son cinco meses ya. La gente ve las calles un poquitín más limpias, la gente ve que se están haciendo muchísimas actuaciones con el contrato de limpieza, pero todavía nos preocupa que de un día para otro no se puede limpiar. Nos encantaría que en dos meses el pueblo estuviese reluciente, pero no es así. Esto va poco a poco, los vecinos lo van viendo, pero nos quedan unos meses más para encontrarnos con ese municipio tan limpio como todos deseamos. ¿Cuál es esa problemática del contrato que se ha encontrado, según Miguel Ángel Martín Verdiguero, el nuevo gobierno? ¿En qué condiciones está ese contrato? Creo que se ha habido por todos los vecinos ya, que se ha hablado de ello muchísimas veces, es que este contrato salió hace cinco años con unas cadencias grandísimas, sobre todo con un barrio, es el barrio de más caraterales, que no está incluido en este contrato. Un contrato que salió a la baja y un contrato que por unos motivos ajenos a los partidos políticos ha estado paralizado por un juez durante cinco años. Es un contrato obsoleto, es un contrato que no cuide todas las necesidades de los vecinos de este municipio. Este municipio ha crecido mucho en estos años y este contrato no cumple con esas necesidades. Gracias a Dios, a día de hoy estamos trabajando en algo que se tiene que haber hecho hace mucho tiempo, y es en la inversión del contrato. La ley nos permite ampliar un 10% este contrato. Estamos trabajando en ello y ya está a punto de salir. También hay un barrio con unos caraterales que no está incluido en este contrato y que este equipo de gobierno ha decidido que por fin se saque un pliego de limpieza para este barrio tan querido y tan necesitado de limpieza que es Moscatelares. Aún así, hay otras cadencias y necesidades que tenemos. Durante estos cinco años el convenio de nuestros trabajadores ha cambiado, nuestros trabajadores de limpieza. Estamos trabajando para ampliar, para mejorar, para actualizar realmente esta desviación que hay entre el dinero que se daba antes y el dinero que realmente cuesta la limpieza. Entonces, bueno, estamos trabajando en muchas actuaciones que son necesarias para que el contrato de limpieza sea el que los vecinos necesitan para que tengan su pueblo realmente limpio. En concreto, vamos a repasar algunas de esas acciones, porque hay, por ejemplo, campañas de concienciación, pero también en cuanto a los materiales, tanto, digamos, técnicos, maquinaria, etc. ¿Cómo se está intentando mejorar este servicio? Creo que se ve en las calles esta campaña de concienciación que estamos haciendo. Ves en todas las farolas lo que estamos haciendo, Sanse Limpio, el Punto Limpio. Estamos trayendo nuevas máquinas. Por claro, las máquinas que son necesarias, en este caso, creo que vienen ahora en diciembre, en enero, y vienen 35 máquinas nuevas, se está viendo. Hace un par de meses trajimos unas nuevas limpiadoras. Y una cosa que está llegando mucho a los vecinos y que es muy necesario es la limpieza en la calle con cepillos, con agua, con jabón, y se está limpiando mucho la calle. Pero claro, el municipio es tan grande que no da abasto. Pero si les decimos, si nos agradecen este esfuerzo que se está haciendo, que se está viendo con los trajadores de limpieza, toda la noche limpiando, limpiando, fregando las calles, eso se ve. Y cuando lleguen los nuevos camiones, las nuevas máquinas, se verá cómo mejora todo mucho más. Algo que también marca la limpieza del municipio es el tema de las ordenanzas. Creo que se está trabajando en una concreta, ¿no?, para el futuro de la limpieza en el Sanse. Las ordenanzas son muy importantes. Y por desgracia para nosotros se han creado también soletas. Entonces estamos trabajando dentro de la Concejalía de Limpieza, de Medio Ambiente, en que las ordenanzas sean mucho más rigurosas, sean más ordenanzas realistas con lo que está pasando en el municipio, y más ordenanzas que se pongan al día de lo que quieren San Sebastián de los Reyes. Hay una cosa que antes no te he comentado, que creo que es muy importante y nos demandan muchos vecinos, es la limpieza de los grafitis. Van a venir ya unas máquinas para limpiar los grafitis de este municipio. Es un municipio que vas por la calle y no entiendes cómo la gente pinta tanto. Es un gran problema, ¿no?, en las ciudades, en las pintadas, en las paredes, en los edificios, ¿no? Bien, pues vamos a traer equipos especiales para limpiar los grafitis de la ciudad. En muy pocos meses vamos a ver, se va a poder comprobar, cómo este equipo de gobierno, el Perú Socialista de Ciudadanos, apuesta por limpiar las paredes de los municipios de grafitis. Y se va a ver en muy poco tiempo. Por lo tanto, mantengamos las ordenanzas distintas a las que hay y las cambiemos. Mantengamos la ciudad como quieren los vecinos, que es limpia de grafitis, limpia de basura. Sobre todo, concienciamos a los vecinos que hacemos una parte muy importante en la limpieza y en la sociedad también. O sea, si los vecinos no entienden que ellos son los que tienen que recoger adecuadamente, los que no pueden tirar la basura cuando quieran ni donde quieran, lo hacemos mal. Por lo tanto, concienciamos a los vecinos con esas campañas que estamos haciendo y sobre todo, una cosa muy importante, es en los colegios que se enseñan a los niños y a los jovencitos a donde tienen que tirar el cartón, el vidrio, todo esto que tanto demandamos los políticos. Bueno, esta mañana de hecho hemos estado aquí viendo la visita que han hecho pequeños del colegio Antonio Machado, que es que decía, son ecoeros, ecoeroínas, es lo que se les ha pedido que sean, y es verdad que son los primeros que deben concienciarse y que luego nos tiran de las orejas a los mayores. Porque todos somos parte de la solución. El vicealcalde, por ejemplo, recicla en casa. Es de los de, yo tengo mis cubos, uno para una cosa, otro para otra. ¿Cómo lleva lo del reciclaje? Pues es cierto que no es nuevo ahora, desde hace muchos años. Yo me entero de trabajo, viajaba mucho por Europa y siempre que es en Europa encontré un amarillo. Ay, que envidia nos da muchas veces, ¿eh? El verde, en mi casa hago lo mismo. O sea, yo el vidrio tengo muy claro dónde le tiro. Las latas también, lo organico también. Pero no es de hoy, desde hace años. Pero por fin yo creo que estamos concienciando un poquito más a los vecinos de que cada sitio para lo suyo. Y yo en mi casa, como te he dicho antes, hace ya muchos años que lo hago, y creo que es aconsejable que todo el mundo lo haga. No cuesta nada cambiar el cubo de basura, no cuesta nada cambiar la bolsa de basura. Yo creo que, si de todo lo hacemos, conseguiremos que España mejore muchísimo en esto que nos demanda la Unión Europea, que es el medio ambiente. Bueno, pues ya lo saben, no solamente lo que tenemos en casa. Y para esas cosas que no podemos reciclar nosotros mismos en casa, para eso está el punto limpio. Y para eso hemos venido hoy aquí, a esta magnífica instalación que vamos a seguir conociendo en el día de hoy. Que vamos a decirle, bueno, pues cómo hacer uso, el uso correcto de esta magnífica instalación. Así que le vamos a dar las gracias al vicealcalde Miguel Ángel Martín Pérez de Higuero por haberse acercado hoy a este programa de Onda Cero especial en el punto limpio. Y enseguida vamos a hablar con la concejal de limpieza, con técnicos de este servicio. Y vamos a aprender todos a que con un gesto, como puede ser el de traer al punto limpio, un material que no podemos reciclar en casa, bueno, pues estamos ayudando a ese sanse limpio que es un poco el objetivo de todos. Muchas gracias a vosotros por venir aquí al punto limpio. Y esperemos que la gente se dé cuenta que el colchón no se tiene que dejar en el suelo de la calle, que los muebles tampoco. Tenemos un punto limpio donde se pueden traer todo ese tipo de cosas. Y si no lo traes, llamas y te lo recogen. Gracias por dar a conocer este punto limpio. Y que esperemos que en un poquito de tiempo el sanse sea mucho más limpio. Bueno, pues nosotros seguimos por aquí, François, conociendo. Voy a decir ya que el 010 es ese número, para que nos pongamos en contacto también con ese servicio de recogida de enseres y otros productos. Yo voy a seguir por aquí cotilleando, Fran, y enseguida te cuento más cosas del punto limpio.